Arranca la competidora, la partida es muy mala para el 9, la lleva American Woman se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro Musler Touch a tomar la punta, ataca por el centro Touch One, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo la lleva Clary Starling, más atrás intenta mejorar por el centro de la cancha la lleva Mimu, más atrás aparece por la parte externa la número 5, la lleva Determined Honor, junto a ella aparece el 12 Sutsi, luego viene quedándose por el centro de la cancha Taya Fring, luego se recupera el 2, la lleva Nonchance Given, dejando en los últimos lugares a la número 9, America's Woman, mientras que el 1, Indian Nichols, está en la última colocación, 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, domina Musler Touch, presiona Tough One por la parte externa y se le coloca solamente medio cuerpo, en el tercero aparece Clary Starling, junto a ella aparece la lleva Mimu, otra que se viene acercando por la parte externa de la cancha, la lleva Sutsi, cuando van a ingresar ya a la recta final de la oral part, dura en punta, esta lleva Musler Touch, saca ventaja de dos cuerpos, Touch One está en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea, y va Vanquichert por la parte externa, dominando Musler Touch con Julián Pimentel, ventaja de tres cuerpos, ataca Vasquichert por el centro de la cancha, está bien es duro, Vasquichert a tres cuerpos contra la puntera, Vasquichert a inmensa, la va a pasar de viaje con Chris Pinn, ganó el 8 Vasquichert, segundo para el 4, Musler Touch, tercero Touch One, cuarto para Taya Fring. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!